Hola, pues para empezar lo que vamos a necesitar para empezar a cortar nuestras cadenas va a ser un corta pernos podemos usar uno de 30 pulgadas o uno de 36, que es como este, dependiendo del grosor de la cadena de cada quien por ejemplo este es marca Foy, está en 390, el de 30 pulgadas es recomendable que usen uno económico ya que nada más lo vamos a usar pocas veces para cortar nuestras cadenas o en su defecto, ya que si quieren utilizarlo varias veces podrían utilizar un marca Surtec una marca Surtec igual de 30 pulgadas cuesta 513 ya que si lo que ustedes no quieren es comprar un corta cadenas podrían ir bien a una ferretería y pedirle que les prestaran sus corta cadenas y cortarla pero como nosotros lo vamos a estar utilizando bastante vamos a comprar uno de la marca Foy, de 30 pulgadas para cortar nuestra cadena otra cosa que vamos a utilizar para unir nuestras cadenas y los eslabones van a ser unas pinzas de presión lo recomendable es usar unas pinzas como estas que son de 12 pulgadas que de la marca Surtec cuestan 195 pesos lo mínimo que se podría usar son de 10 pulgadas que es como esta que vale 130 de la marca Surtec bien ahora estamos aquí para elegir nuestra cadena el tipo de cadena recomendable para los autos sedán es la cadena de 3 16 avos porque esta cadena ya que es un poco más delgada es más manipulable y por el grosor no rosa con las salpicaderas una vez que se ponen las llantas bien si quieren usar una cadena un poco más gruesa pero únicamente para los camionetas ya sean pickups o camionetas un poco más grandes que tengan más espacio entre las ruedas y las salpicaderas podrían utilizar una cadena de un cuarto el valor de esta es un poco más cara que cuesta 59 pesos a diferencia de la cadena de 3 16 avos que su valor es de 38 pesos el metro como estas que ven aquí y ahora les diría la forma correcta de cortar su cadena donde se tiene que hacer el corte es exactamente entre esta parte donde está la soldadura ya que es más fácil cerrar un eslabón que abrir un eslabón entonces el corte se va a hacer exactamente en esta parte a medio centímetro se va a hacer otro corte para que quede exactamente un hueco y se puede unir con las demás cadenas otra cosa que podemos utilizar para enganchar las cadenas por fuera son estos ganchos de surtec en forma de S que cuestan alrededor de 6 pesos pues estos ganchos que son muy utilizados para enganchar tus llaves al pantalón cualquiera de estos ganchos pueden utilizarse para amarrar las cadenas por fuera yo les recomiendo este en forma de S ya que es más versátil y está a un menor precio ahora bien, para tensar nuestras cadenas podemos utilizar un juego de tensores elástico como este que cuesta aproximadamente 147 pesos en caso de que ustedes no quieran utilizar un método alterno para enganchar y ajustar sus cadenas una vez puestas en la llanta también están estas otras ligas de lona un poco más económicas ya vienen con sus ganchos en forma de S y cuestan alrededor de 38 pesos esto es recomendable para aquellas personas que no quieran utilizar algo alternativo algo alternativo podría ser bien hule de cámara, de una cámara de bicicleta vieja para poder tensar las cadenas o en su defecto un lazo o una agujeta bueno aquí únicamente lo que vamos a hacer va a ser cortar esta parte de aquí donde está la soldadura para poder hacer uno un soporte como este para poder enganchar las cadenas para que quede exactamente así y así lo vamos a hacer con cada uno de estos eslabones para que queden como ganchos para atar las otras cadenas antes de cortar sus cadenas deben medir bien la dimensión de su ring y de su llanta pueden medirla con un listón o medirla con una agujeta deben de medirla exactamente al ras del ring todo este debe ser el diámetro que van a hacer sus cadenas posteriormente deben pasar una agujeta o el listón de la parte de acá atrás a la parte de adelante deben de medir todo el ancho de la llanta para que quede perfecto y no tengan que usar tantos ajustadores una vez ya teniendo sus medidas tendrán unas cadenas y una forma así yo elegí esta forma porque bueno es la más rápida y la más fácil pueden hacerlas cruzadas de este modo y poner más cadenas cruzadas pero eso les va a costar un poquito más ya que necesitan un poco más de cadena bueno y después de esto lo único que van a necesitar ya sus cadenas medidas y cortadas es una pinza de presión para poder cerrar los eslabones que ya cortamos estas cadenas ya están medidas con el diámetro de la llanta de esta camioneta y bueno lo corté un poco más chico porque estos eslabones que van a enganchar van a aumentar dos más obviamente para cerrar la cadena y que queden catorce eslabones cada uno del ancho de esta llanta que aproximadamente son de treinta y cinco centímetros me parece para una llanta de doscientos treinta y cinco cincuenta y cinco rin diecinueve aproximadamente bueno lo que procede es meter esta cadena este eslabón de cadena aquí y ajustarlo ten cuidado de medirlo muy bien para que no les vaya a quedar dispareja su cadena en este caso son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lo vamos a poner en el séptimo sobrando uno eso no importa porque agregaremos un eslabón más de este lado para cerrarla un eslabón más de este lado e basis no da bueno eso no es y Gracias por ver el video. Como pueden ver ya está cerrada la cadena y lista para usarse, vamos a cerrar el otro lado, yo siempre verifico que si sean los eslabones correctos, vamos a contarlos otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y listo ya tenemos nuestras cadenas cerradas. Y la forma correcta de ponerla solamente es ponerla por encima de la llanta o bien ponerla en el piso, dejar que avance el carro o camioneta, pisarla un poco y subirla. Bien, ahora lo que procederá será poner las cadenas, como les comentaba hay dos formas de poner las cadenas, una por encima de la llanta o dos pisándola. Vamos a hacer la primera, que sería ponerlas únicamente arriba de la llanta, fijándonos que queden muy bien alineadas. Tener nuestros dos ganchos de seguridad, uno colocarla por debajo para que amarre de la parte de atrás. Vamos a ponerlas, vamos a ponerlas en el tercer eslabón. Y el último justo en la parte de enfrente. Y aquí están totalmente tensas nuestras cadenas, podemos ajustar un eslabón más. Ya no alcanza en este, como podrán ver quedan tensas, no se requiere algún ajustador, pero en caso de que les lleguen a quedar un poco flojas, únicamente pueden amarrar las ligas que les comentaba, o una soga, para que queden tensas y no se vayan a caer al momento de girarlas. Y esta es la segunda forma, pisándola, eso en el caso de que les pongan muchas extensiones en esta parte, ya que si la ponen desde arriba a veces no alcanza a cerrar, entonces tienen que poner en el piso y pisarla. Ya únicamente lo que se hace, pues, es levantarla. Únicamente ajustamos y es así como tenemos nuestras cadenas para la conducción en nieve, lodo o arena. Nos puede servir en cualquiera de los tres casos en el evento de que quedemos atascados. Esperemos tener suerte, para que nieve pronto, y poder probarlas en nieve. En nuestros próximos videos, las probaremos en la conducción en lodo, para que puedan ver la eficacia de las cadenas. Eso ha sido todo, si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos pronto.